En la parte entre Rayo Vicentino y el cuadro de Lecon 1x1 nos encontramos con el jugador del partido Víctor Ayopi Víctor. ¿Qué partido más difícil? Tuvieron muchas oportunidades, pero Rayo Vicentino en lo primero se aprovechó. ¿Qué pasó por ustedes en ese momento en la cabeza? Creo que somos un buen equipo, pero como la mayoría no entrena, estuvimos buscando las oportunidades, pero no se dieron. Pero estamos agradecidos porque el equipo rival no nos la puso fácil, Paqués se cerró, también tiene manes rápidos igual que nosotros, y no se dieron las cosas. Además, creo que faltó una coordinación de nuestro equipo porque el partido pasado jugamos con otra alineación y este día creo que inventamos y por eso no se dieron el resultado. ¿Consideras que de alguna manera el empate fue justo para ambos equipos? ¿Te elegimos como el jugador del partido porque estuviste siempre atento, buscando el arco contrario? No, pues, ¿para qué decirle? Nosotros tuvimos opciones más claras, pero no se dieron. Los manos a manos, creo que no estuve muy bien concentrado en el partido porque no se me dieron los manos a manos que tuve, porque de ahí podían venir las opciones de goles. Y empatamos a lo último, fue un partido difícil porque ese equipo se nos vino encima, nos anotó el primer gol y ahí nos puso apretados a nosotros. ¿Qué puede su opinión del cuadro de Rayo Vicentino, rival que a la larga se puso delante del Mercador? No, tienen buenos jugadores. ¿Para qué? Me gustó el partido porque tiene gente que juega, experiencia y jóvenes rap igual que nosotros. Pero y se dio el empate, pues, gracias a Dios por lo menos por el punto que nos llevamos. ¿Ha sido elegido el jugador del partido? Si nos ayudas, por favor, con tu firma luego de este partido. Ya, gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.